Hola, hola, bienvenidos nuevamente a Zona Práctica. Soy Lucero. Qué gusto poder estar con ustedes otra vez. Les cuento que hoy les traigo una receta para el cabello. A veces por falta de vitamina o el sol, el aire, el polvo, o sea, tantas cosas, el cabello se nos debilita. Entonces hoy vamos a hacer una mascarilla para el cabello. Y vamos a ver ahorita los ingredientes. Bueno, los ingredientes que vamos a utilizar son estos cuatro. Para comenzar, sábila, que es un antibacteriano que alivia las infecciones de la piel y del cuero cabelludo. Además que es hidratante y ayuda al crecimiento del cabello. También tenemos aquí media taza de arroz. Yo voy a utilizar arroz blanco que este nos va a ayudar a dar brillo, fortalece el cabello y da una excelente serosidad al cabello también. Tenemos la maicena o fécula de maíz. Este mejora el aspecto del cabello lacio. Pero también hace milagro con los que tienen los rizos y el pelo quebrado también lo mejora. Porque repara las puntas abiertas, le da brillo y sobre todo alisa. Y le da una textura súper suave al cuero, al cabello. Además que le da un brillo estupendo y lo pone más fuerte y muy brillante. Y tenemos la vitamina E. Que esta mejora el flujo sanguíneo en el cuero cabelludo. Ayuda a prevenir y detener la pérdida del cabello. Es antioxidante que logra rejuvenecer la belleza de toda la zona del cuero cabelludo. Ok. Entonces estos van a ser nuestros cuatro ingredientes. Y ahorita vamos a ver el procedimiento. Bueno, yo tengo mi sábila aquí. Ya le quité las puntas, si se dan cuenta. Ahora lo voy a partir de acá en medio. Y le voy a quitar el gel. Bueno, el arroz lo puse en un recipiente con un poquitito de agua nada más. Lo acabo de poner, que se coza. Este está crudo todavía, que se coza. Y lo vamos a dejar enfriar. Aquí puse dos cucharadas de maicena con agua fría. Ahorita le vamos a poner fuego para que vean cómo se va a ir espesando. Como ven, esto ya está empezando a espesar. Esto no tienen que dejar de moverlo si no se pega. Esto ya está. Si ven, quedó espeso. Pero no muy duro, ni muy aguado. Lo vamos a dejar enfriar. Bueno, como ven aquí ya tenemos el arroz cocido. Tenemos el gel de sábila. Y tenemos la maicena, el gel también. Estos tres ingredientes los vamos a licuar. Aquí ya puse el arroz, la maicena y la sábila. Ahora a esto le voy a agregar unas tres cápsulas de vitamina E. Se las voy a agregar acá. Bueno, ya tenemos aquí todo licuado. Ahora lo vamos a colar. Si se dan cuenta, está espeso. Pero, o sea, medio espeso. Esto lo colamos y lo vamos a echar en un recipiente. Esto se puede aplicar unas dos veces por semana. Bueno, aquí ya colamos. Miren, lo colamos para que no le quedaran pedacitos de arroz o de alguna cosita. Este lo voy a poner en un botecito o en un frasquito. ¿Ya? Para cuando ustedes lo necesiten, ahí sí como que fuera crema. Si ven la consistencia, espesa pero manejable. ¿Ya? Y así de manejable les va a quedar el cabello también a ustedes. Y lo vamos a dejar aquí. Y bueno, mis amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado la receta. Que la hagan. Cuéntenme de qué país me ven. Algún comentario o sugerencia en la cajita de notificaciones. Ahí me pueden escribir. Y los invito a que se suscriban al canal de Zonas Prácticas. ¿Ok? Que compartan el video con sus amigos, con sus familiares. Y que me regalen un like. Así que nos vemos en una próxima. Primero adiós. Bye, bye. ¡Suscríbete!